En primer lugar, desde mi dolor quiero agradecerles a todos. Tandil no deja de sorprenderme. Hace una semana me arrancó un hijo, un hijo maravilloso, un padre, un marido. Hoy me devuelve esto con la gente. La verdad no lo esperé. Les voy a leer el petitorio que les vamos a entregar al Intendente porque esto no es solo para estar enislado, es para que no vuelva a pasar. Desde ya, muchísimas gracias. Hoy marchamos para exigir respuestas y acciones concretas que garanticen la seguridad y tranquilidad de nuestros vecinos. Por lo tanto, señor Intendente, doctor Miguel Ángel Lungui, nos dirigimos principalmente a usted porque es usted quien nos representa a todos. Sabemos que la responsabilidad de la seguridad tandilense pertenece a uno de los tres poderes. Usted nos lo dice y sabemos que hay que respetar la división de poderes, pero la conducción general es a usted a quien le pertenece, ya que es usted el máximo responsable y es a usted a quien votamos los tandilenses. Por ejemplo, existe un foro de seguridad impulsado por usted que debería ser serio, responsable, profesional, con ideas concretas y ejecuciones rápidas, pero estas se realizan solo una vez por mes con debates que no parecen otra cosa que una excusa para enviarse a la cara. Por eso, pedimos compromiso del señor Intendente y sus funcionarios de trabajar, invertir y planificar desarrollando políticas que garanticen la seguridad de los vecinos, no una simple creación de una dirección que ni sus resultados se conocen. Señores jueces de garantía, por la tranquilidad, seguridad, la prevención de todos los ciudadanos tandilenses, pedimos que actúen con más profesionalismo, compromiso y rapidez para efectuar allanamientos y apresiones de individuos peligrosos, que en muchos casos ya son conocidos por todos los tandilenses y que transitan libremente por nuestras calles, pues no pueden desconocer que son el foco principal de las drogas, las armas, la inseguridad y el delito. A los señores fiscales les pedimos que sean más eficientes y más conductores de la policía para armar, agilizar y ejecutar las distintas causas que tienen en sus manos. Señores policías, comisarios, jefes de calle, patrulleros, pedimos mayor responsabilidad, eficacia, vocación y conciencia, ya que ustedes son los encargados del cuidado de nuestra vida diaria ante el robo, la violencia, la ilegalidad y el crimen. Pero bien conocemos a los ciudadanos en el proceder de estas fuerzas, deja mucho que desear. Por lo tanto pedimos mayor frecuencia en el patrullaje y logística necesaria para dar respuestas inmediatas ante los requerimientos y no como en el caso que nos moviliza, que la patrulla arribó al lugar luego de seis llamados y con el desenlace por todos conocidos y que nos dejó con la pérdida de un hijo, de un hermano, de un padre, de un marido y desmembró del todo una familia. Como consecuencia del hecho irreparable que significa la muerte. Al 101, personal a cargo, unidad de máxima responsabilidad, a ustedes les cabe como primera medida la explicación de los hechos, la verificación de las llamadas y la versión falsa expuesta que trascendieron públicamente. Ustedes no pueden argumentar que se realizaron solo dos llamadas, cuando hay pruebas que fueron más de seis hechas a esa unidad por el mismo caso y varias llamadas no respondidas, porque todos estaríamos hablando de una zona liberada. Y el 101 abarca más que cuatro avenidas. A todos y a cada uno de los responsables expuestos pedimos en nombre de toda la ciudadanía, los presentes y los que no están hoy aquí, por justicia. Y la justicia empieza por la vocación, el desempeño, la verdad y sobre todas las cosas, el respeto a la vida. Para que Tandil no tenga que lamentar más muertes de ninguna índole y más grave aún cuando se ejecutan en manos de menores, solo me resta agradecer una vez más a todos los que se molestaron hoy en venir abandonando sus quehaceres y la comodidad de sus casas para decir presente en el compromiso con su ciudad y no se quedaron mirándose el ombligo cómodamente como muchos que hoy deciden nuestro destino. Recordemos que hoy fue Starry, mañana puede ser cualquiera. Muchas gracias. Gracias.